¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, las multicuentas u otros métodos ilícitos no están permitidos por lo que esos usuarios sean eliminados del sorteo. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo. A seguir creciendo y como siempre espero que os haya gustado. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!